...un gran abrazo para Juancito. Y aquí lo vemos a Juan Cruz Reyes, que es otra de las novedades. No, al menos, de jugar de 10, porque era Peter Lerder el que había arrancado en esa función en los primeros partidos, ya en el choque antemarista. Hubo modificación, fue una buena prestación la de Reyes, independientemente de la caída del conjunto de los tordos. Y ahora el 10 es el encargado de abrir la acción en este partido. Ya sonó el silbatazo de Espíndola, arranca este choque entre los tordos y Liceo, por la cuarta fecha del regional Cuyano en vivo en D-Sports, junto con el señor Rulo Takkini y Andrés Ruiz Baca. Ya la primera es para el conjunto dueño de casa, la manejaba Manu García. Limpita esa bola para el negro Pontis. Fíjate que ya de salida impuso condiciones el equipo de los tordos. Sí señor, a jugar por afuera con Peter Lertora, lo mandaron abajo a uno de los hombres de quiebre del conjunto local. Pontis, Juan Arrott. Tratando de darle ritmo como siempre, el negro Pontis. Hay buenos tackles de Liceo por el momento, sin infracción. Reyes, que mete el derechazo al espacio vacío, a contrapelo del intento de defensa de Liceo. La tiene Tomás Granela, mete el bananazo. Y esa pelota va directamente afuera, el primer lineado de este partido será para los tordos. Que como decía George Takkini, ya quiere imponer condiciones desde el vamos. Bien por Reyes, cuando todos pensábamos que iba a poner el kick cruzado, se dio vuelta y lo puso atrás. A un espacio vacío. Eso es lo importante de una apertura. Que lea el juego, que mire en dónde conviene utilizar el pie y dónde no. Fue un no-look kick. Sí, sí. Juan Vivas para arrojar esta primera. Me tiró ni bajando la escalera antes de ayer. ¿No lo hiciste nunca eso? No, porque fue un no-look, no vi la escalera. No-look upstairs. Sí. Muy bien. Los tordos y la primera posición a la salida del line-out. Ya está Santiago Pontis otra vez lanzando ese primer pase para encontrar a Juan Pablo Conil. Sí, se había adelantado Conil, por eso tuvo que frenar después la carrera. Y del otro lado se quería llevar esa pelota pescada a Tomás Dris. Para el árbitro hay penales. George Takkini ya hace series de postes. Sí, sí. Y la primera chance para los tordos de romper el cero en el partido a cargo del botín derecho de Pedro Lertora. Bueno, muy bien. Pedro Lertora intentará abrir el marcador. Cuando todos de cabeza estaban tirados así y ese jugador que no quiere salir de ese lugar indebido, el árbitro lo señala. El infractor, fuiste vos. Sí, señor. Y la chance para Lertora, entonces, de abrir el marcador. A eso de imponer condiciones tenés que también mandar en el resultado, ¿no? Si quieren, después del penal les cuento por qué los tordos se reestructuró en la línea de tres cuartos. Pero por supuesto, Andrés. Uy, una vez me hicieron patear así. ¿Así cómo? Tomar carrera, apuntar con la punta, con la costura y tomar carrera desde el gajo de la pelota y correr derecho y pegarle para el otro lado. Bueno. Vamos a ver si corre derecho Lertora o si se perfila mejor. O si hace la media luna, quiere decir. Allí va Peter Lertora. Fue derecho nomás. Le pegó con la derecha. La acarició Lertora. El golazo de los tordos que al minuto tres de la primera parte ya toma distancia. Cruzó mitad de cancha el dueño de casa y sumó de a tres para ponerse arriba ante el Iseo 3 a 0. No es tan fácil pegarle como intentó Lertora haciendo esa carrera recta. Me lo había dicho Maciel, el papá del jugador de fútbol, de Panchito Maciel. Sí, sí, sí. Un gran pateador que tuvo Cuba. Bueno, Panchito jugaba el rugby en Cuba. También, sí. Y el padre jugaba muy bien y era un eximio pateador. Muy bien. Me dijo eso, no lo llegué a utilizar mucho porque no me fue tan bien. Y de paso metiste a Cubita, ¿no? Ahí, ya, rápido, tres minutos. Muy bien, a jugar con Liceo y Tomás Dris. Y tarde lo pude. Pero por supuesto. En zona de fuego juega el tricolor que quiere reaccionar después de la desventaja en el resultado. Tratando de agotar a aquel lado Ramiro Gasul, el medio scrum del conjunto visitante. Ahora para aquí, con Pablo Berrios. La busca Gasul, pero es pelota robada, recuperada por el otro lado. A sacarla del ruido como más le gusta a este conjunto. Que juega de todos lados y que ya se viene desde el fondo con Marcos Casones. Atención con el número 15. Perdón, era Mateo Panoquia, otro de los dificilísimos de bajar. Ya metió el handoff y se corrió toda la cancha para anotar el primer try del partido. Esto no es novedad. Ya lo conocemos a Mateo Panoquia. Jugador de quiebre. Se corrió toda la cancha de costa a costa. El try para los tordos que en 5 minutos se pone 8 a 0 que van a ser 10. Primero, pelota perdida por Liceo. La mejor pelota para atacar es esta. Uno se preguntaba, Panoquia tendría que haber ido para el otro lado. Porque allí, cuando tenía el apoyo por afuera de Marcos Casones, va al contacto directamente. Falla en el tackle el último hombre. Si no me equivoco, era Pérez del conjunto de Liceo. Un lindo try de Panoquia. Bien por los tordos, eso lo dijiste. Lo que más le gusta, sí, alejar la pelota del ruido, del contacto. Jugar por afuera, utilizar todo el ancho de la cancha. Lindo try para Panoquia. Lindo try para los tordos. Y además ya lo conocemos a Mateo Panoquia y su capacidad para rematar cualquier jugada. Este cerca o lejos del ingol. Y qué bien manejó el handoff. Rulo, algo que no hacen todos los jugadores. Porque algunos llevan la pelota en lugar equivocado. Allí va Lerto Rapp para darle dos más. El toquecito de Peter en seis minutos de la primera parte. Contundencia plena de los tordos que está arriba 10 a 0. Ahí la vemos de nuevo, Rulo. Fíjate que no había manejado bien la salida de Pita de Cancha. Porque cuando vos anotás, lo primero que tenés que hacer es recepcionar bien y salir prolijo de tu campo. La tuvo Liceo cerca del ingol. Pelota recuperada. Y una buena corrida de Panoquia para el primer try del partido. Ya la pone en juego otra vez Tomás Granela. Tiene que recuperarse Liceo. Después de un arranque a todo vapor de los tordos. Ya estamos Andrés con esto que me debías de la reestructuración de la línea de Vax del conjunto dueño de casa. Primero este derechazo del negro Pontis que va a quedar adentro. Para mí hay no con de los de los tordos. Sí, sí hubo no con. Para el árbitro la tocaba uno de Liceo. Para atrás, por eso sigue la maniobra. Ya la tiene Ramiro Gazul. La primera puntadita con Álvaro Ollonarte. Otra vez Gazul. Ahora para afuera con Tomás Granela. La pelota todavía jugable para Liceo. Tratando de ir por aquel sector. Rompe el tackle Martín Villa. A darle ritmo con Gazul. Se caía para adelante ese intento de Tomás Granela. El árbitro entiende que esto termina en el scrum para los tordos. Ahora sí, Andrés. ¿Qué modificaciones tácticas hay en la línea de Vax del dueño de casa? La semana pasada en el Clásico frente a Maristas perdió los dos centros. Todos recordarán a Francisco Martos y a José Corengia. Salieron lesionados. Por eso tuvo que meter mano Nacho Gagliotti. Y se armó de este modo. Con Peter Lertora como centro. Junto a Matías de Paoles. Que había jugado la semana pasada de fullback. Hoy está como centro junto a su amigo Peter. Y en la apertura, Reyes. Que recuerdan que entró también después. En el cambio muy temprano. Apenas empezó. Entonces por eso tuvo que armarse de esa manera. Igual que entró el hermano de Casones. Están los dos Casones en cancha. Casones fue golpeado. Por suerte se recuperó. Y está hoy junto con su hermano menor. Con los botines fucsias. Lo verán ahí al joven Casones. Esa fue la forma de la que se armaron los tres cuartos. Peter Lertora que originalmente también es centro. Una posición que conoce a la perfección. No hay mucha diferencia hoy entre 10 y 12. Y el loco en el intento del manejo. Cuando justamente le caía a Pedrito. Le metió un buen empuje en el scram. Fue un error provocado. Tenemos 8 de la primera parte. Y ya estamos 10 a 0 con los tordos arriba. Hoy hay coffee break. Of course. Porque vengo de un pausa café en Italia muy necesario. Es que cada vez tenemos más rugby, Raúl. Y mañana ni te cuento. Arranco muy tempranito. Con Italia otra vez. Sí, 9.55. Ya están resueltos los clasificados de semifinales. Muy bien. Porque ganó Colorno como bonus y se clasificó. A la noche estará el señor Patricio Fernández con Fernando Chis y la MLR. Mañana estaremos además de Italia, como decía Rulo. También con otro choque de la Liga de Estados Unidos. Y tenemos tanto rugby en nuestra pantalla, Rulo. Sí, hay 8 partidos en este fin de semana. El lunes se viene D-Sports Rugby. Una nueva aventura que vamos a comenzar juntos. Con todo lo que tenemos en términos de partidos el fin de semana. Y todo lo que ocurra en el mundo del rugby. En un año de Copa del Mundo. Ni más ni menos. Ya juega Los Tordos con Reyes. Esa pelota que se cayó para adelante. Ves que están imprecisos. Y ahora nos vamos a otros crowns para Liceo. Es un momento de interrupción de los dos lados. Demasiada aceleración. Vienen muy acelerados los jugadores. Y por eso cometen imprecisiones a la hora de manejar la pelota. Ya pintaste, ¿no? Siempre. ¿Tú en casa? No, yo no sé. ¿No? ¿Vos sí? Sí, yo pinto en casa. Muy bien. Un solo trabajo no alcanza. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Son diferentes realidades, Raúl. Ah, bueno. Se agrandó Chacarita. ¿Con quién juega Chacarita? No, no. Son diferentes realidades. La tuya y la mía. Vos tenés familia. Ah, bien. Sí. Ya la pone en juego Ramiro Gazul. Maneja la base Dris y se la deja al 9. Ya recibe Tomás Granela por el centro de la cancha. Quiere jugar Liceo. Buena presión de Frank Cazone. Pero solamente pudo frenar y no taclear. Ahora sí lo derriban al hombre de Liceo. Y ya está otra vez Gazul cerquita de la pelota para repartir juego. Gazul. Ahora para acá. Ojo que hay que ir a alguien golpeado de los tordos, ¿eh? Y ahora para aquel sector nuevamente. De aquí para allá la lleva Gazul. Ahora con el ingreso de Adrián Cura. Buen movimiento de Liceo. Le tiene que poner un poco más de dinámica. Cuando están atendiendo a Pedro Lertor allí. En el centro de la cancha. Atención con eso. No, Lertor está ahí. Sí. No sé si no es Vivas o Magnoni. No, Magnoni. Sí, Magnoni. Muy bien. Luciano Magnoni. Atentos con eso, Andrés. Ya el árbitro también lo identificó y por eso detiene el partido. Porque rápidamente fue la asistencia a la tercera línea. Bueno, no pasó nada. Palos. Y mientras tanto el penal, claro que sí, para Liceo se va a hacer cargo de la ejecución. Ramiro Pérez que viene de marcar 22 puntos en la victoria 32 a 23 ante Tecue. Sopla el viento, Andrés. ¿Para quién favorece esta primera mitad? Me parece que le favorece un poco a Liceo. Cruzado. Ramiro Pérez quien va a patear la semana pasada la victoria frente a Tecue. Metió 22 puntos a los palos. Allí va la carrera de Ramiro Pérez para descontar en favor de Liceo. Le pegó Pérez. Y le pegó muy ancho. Todo sigue 10 a 0 en 11 de la primera parte. Se escucha el viento en las cámaras, en los micrófonos de ambiente. Por eso la pregunta para ver para dónde soplaba y para quién favorecía. La tiene otra vez Liceo. Ahora con Tomás Granela soltando el pase. Justamente para Pérez otra vez. Se la guardó y se mandó. Por allí estaba la puerta cerrada. Le trabaron la pelota arriba. Y ahora sí se derrumba todo para que distribuya otra vez Gazul. El ingreso de Ortiz Baeza. Gazul por acá. No, por allá. No hay segunda línea defensiva. Mirá. Al piso lo mandaba la Granela. Penal. La retuvo en el piso el 10. El árbitro ya está dando la ventaja para Liceo. Juega gratis Gazul. Y el toquecito de Stanislav Correa Llano. Para generarle una complicación a Marcos Casones. Atención con esto porque hay buena presión de Liceo. Todo vuelve atrás. No prosperó la ventaja. Vamos al penal anterior. Y otra chance para que definitivamente el visitante rompa el cero en su casillero. Si bien es cierto que hay buena marca de los tordos. En el 1 a 1 gana el contacto Liceo. Es como que vos me detenés pero yo consigo avanzar. Te gano 1, 2, 3, 4, 5 metros. Manteniendo el control de la pelota. Tendrá que ser más contundente a la hora de defender el equipo local. Y sin infracciones, está claro, ¿no? Las banderas nos permiten, Rulo, tener una referencia del viento. Que no es demasiado importante, pero está. Sí. Parece que los micrófonos amplifican un poquitito, ¿no? La cosa. Para mí hay un viento infernal. Bueno. Ahí lo tiene, mira. Allí va Ramiro Pérez por la revancha. Para anotar los primeros tres para Liceo. Le pegó Ramiro Pérez. Ahora sí, adentro. Con solidez y autoridad. Le pegó el 15. Descuenta el tricolor que en 14 de la primera parte se pone 10 a 3 abajo. Y aprovechó su momento. Liceo del partido. Se había posicionado en campo del rival con mayor posesión de pelota. Y pudo romper el 0 sumando el 3 con Ramiro Pérez. Y además detuvo el ímpetu en el que había arrancado los tordos el partido, ¿no? Sí, pero pensá que el try de los tordos llegó a una pelota recuperada prácticamente dentro de su ingol. La salida de Juan Cruz Reyes. Buena presión de los tordos para instalarse dentro de la zona de fuego de Liceo. Y además recuperando la pelota. Atención con esta de Franca Zone que ya pone al equipo adelante. Soltá, soltá, suelo en el piso. Soltá, soltá, dice el árbitro espíndola. Ya está el negro Pontis, el capitán de los pájaros para repartir. Incómodo con ese intento de contra-rack. Peter Lertor a la saca del ruido. El cachetazo de Reyes. Perfecto porque lo presionaban. Tiene que corregir todo Juan Arnut. Excelente. El pase sobre el contacto para esta aparición de Marcos Casones. Buen tackle del otro lado de Granela. Pero le sigue teniendo los tordos. Involucra a poca gente Liceo. Este es Mateo Parroquia. Reyes. Lertorá. Todo con las manos para los tordos. Matías de Paolis. Ya soltó la habilitación para Fran Casones. No hay nada, dice el árbitro. Hay juego, hay juego para los tordos. El que la capturó fue Agustín Vera. Pontis. Manu García que va de punta. Entre dos lo mandaron para atrás. Pontis. Reyes. Buen pase de Marcos Casones en el contacto. Para mí se cayó para adelante. Sí, es lo mismo que vio el árbitro. Un buen intento de los tordos. Que en general quiere apostar a jugar a esto. Pero en este caso le faltó un pelín para que la maniobra continuara. Sí, primero destacar el cruce de Francisco Casones. Que es quien no tiene la pelota. Se lo marca al portador de la misma. El jugador de los tordos. Y después yo creo que los tordos va a tener que involucrar más gente en cada regrupamiento. Porque le está dificultando la salida a la pelota al equipo de Liceo. Le está metiendo mucha presión en esa faceta del juego. Pero... Sí, lo vimos en esta secuencia. Eso sobre todo, ¿no? Todos los de los tordos sacándola pero yendo para atrás, ¿no? Por eso, por eso. Si tenés que fijar una posición, hay que poner un poquito más de gente en los racks. Más allá de que quieras alejar la pelota y jugar lo más lejos posible, ¿no? Pero hay que asegurar esa posición. Después de este scrum, Andrés, me contás, reservas. Tanto en el local como en el visitante. Pero primero vamos a este scrum para Liceo. Bueno, empuje del tricolor. Y ya se viene ese remate al fondo. La respuesta del otro lado con Mateo Panoquia. Ya sabemos lo que puede hacer el número 14 con campo para correr. Por eso se quiere mandar. Pero hasta allí llegó, mi amor. Bien por Correa Llano, que además le hizo estallar la pelota. Ya la tiene Liceo otra vez. A ver cómo maneja esta bola recuperada. Tomás Dris al piso. Limpita para Gasul. Ya se cayó para adelante. Y ahora el que juega gratis es Los Tordos. La aceleración que tienen muchos jugadores, ¿no? Panoquia la dejó limpita. El negro Pontis ya distribuye. De Paolis, Lertora, Reyes. Soltó el pase con lo justo. La capturó Cazone. Hay presión de Liceo, pero hay buenas destrezas de Los Tordos. Pontis. Bien por Cazone. Primero topeteando. Ganando metros. Difícil de bajar el número 11. Pontis para el otro lado. Otra vez el capitán. Me parece que no la esperaba Reyes. El derechazo de Juan Cruz al fondo. Y del otro lado, la respuesta de Ramiro Pérez. Devolvéle, gritaron a Pérez. Para que haga esto. Y ahí la está devolviendo. Tiene un cañón Ramiro en ese botín derecho. La captura sin problemas. Juan Cruz Reyes con todo el tiempo del mundo. Encuentra el lateral. Nos vamos al line out para Liceo. Ahora sí, Andrés. Primero los reservas en el conjunto dueño de casa. En Los Tordos. Vamos con los reservas, chicos. Hay unas modificaciones en cuanto a los números de las camisetas. Y algunos expulsados que estuvieron en el intermedio. Que iban a estar en el banco de reservas. Pero haber sido expulsados justamente. No van a ser de la partida. Pero bueno. Vamos con la reserva de Los Tordos. Tenemos a Javier de Martino. Ya les voy a confirmar bien el número de camisetas. Cuando se produjan los cambios. Rodrigo Espejo. Juan Pedro Quevedo. Damián Barronuevo. Julián Ortiz. Franco Barrenti. Y Ángel Olizola. Son los suplentes en Los Tordos. Otra vez en la pelota para Liceo. Ya está Gazul. Lanzando esa primera célula. Salió a buscar bien arriba a Los Tordos. Otra vez Gazul. Y a jugar otra vez a Campo de los Pájaros. Excelente kick. ¿Por dónde sale? Le faltó un poquitín nomás. Va por la línea de touching goal. Es que era un de donde pateó. Sí, señor. Demasiada potencia en ese remate. Y vuelve todo atrás. José Andrés que venimos de un partido caliente de intermedia. Con expulsados. Sí, señor. La verdad que fue un partido muy caliente. Pero no en el score. Ganó Los Tordos. Y ganó muy bien. La verdad que un poco nervioso se ha puesto Liceo. Pero tuvo expulsados. Santi Zabaleta. No, recordarán. Jugó la semana pasada. El anterior jugó para Liceo. No la semana pasada. Hubo Semana Santa. Pero quedó con Roja directa. Y estaba pensado por el banco. Así que tuvieron que hacer unas modificaciones. Si quieren les cuento cómo quedó el banco Liceo. Después de este Scrum. Andrés. Tomarse. Lega Vía. Eso en Italia es eso, ¿no? Y si fuese Estados Unidos. Próxima interrupción del Scrum. En Friquico penal. Muy bien. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta que estés con todos los reglamentos en la cabeza. Of course. Porque son sistemas diferentes de competición en cada lado donde estamos. Estamos en todos lados, Raúl. Por supuesto. Aquí ya tenemos 19 de la primera parte. Los Tordos. Cruzó dos veces mitad de cancha. Y facturó. Está 10 a 3 arriba. Y además tiene este Scrum a favor. Tomarse. Ya. Quietos. Quietos, por favor. Allí la pone en juego Santiago Pontis. Ya maneja la base Arnut y se la deja al 9. Reyes. En falso. Pasaba Pedrito Loretero. Y este es Mateo Panoquia. Zafa de la primera marca. Y se va al try. Nadie lo va a detener al número 14 que llega limpito otra vez. Agarrando a contrapelo a la defensa de Liceo. En modo letal. En modo killer. Mateo Panoquia. Cada vez que le agarró el 14 generó daño en la defensa del rival. Nuevo try para el 14. Y los Tordos que ahora se pone arriba. 15 a 3 rulos. Por ahora es un problema sin solución para Liceo. El número 14 de los pájaros. Sí. Lo que tiene que hacer con Panoquia es tener un hombre encima. No dejarlo arrancar. Porque si arranca es imparable. Ha demostrado en los dos tries que anotó. Que es difícil de bajar. Mateo Panoquia. Otra linda conquista para los Tordos. Otro try de Panoquia. Para estirar ventajas. Prácticamente sin hacer demasiado los Tordos saca esta diferencia. ¿No? Con contundencia lo que decíamos. ¿No? Cruza a mitad de cancha y factura. ¿Qué edad tiene Mateo Panoquia? Andrés. No sé. Voy a averiguarlo. La verdad que me mataste. Pero es joven. Buen jugador para el Seven. Vamos a hablar con... Sí, 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 sí. Una capacidad de remate. Y además se lo ve con mucha naturalidad cuando agarra la pelota. Con mucha confianza, ¿no? Y rápido de monstruo ser. Allí va Pedro Lertora para tratar de sumar dos más. Además está con el botín cargadísimo. Peter para darle otros dos a los Tordos. En 21 de la primera parte arma colchón. Construye resultado. Y está arriba 17 a 3. Es un cachorro Mateo Panoquia. 19 años. Le van a echar el ojo, te digo, ¿eh? Hay muchas chicas acá en la platea. Su hermano tiene 21, ¿no? El forward. Ya la pone en juego Tomás Granela. Y hay buena recepción del otro lado. Para mí, tacle alto. Ya está disponible para Pontis. El derechazo del negro. Y la réplica del otro lado. Bien por Ramiro Pérez. Ya dejándola presentada para que distribuya a Gazul. Juega Liceo. La pelota directamente afuera. Y nos vamos a otro line-out para los Tordos. Me da la sensación, Rulo, de que está aturdido el equipo visitante. Sí, lo golpearon dos veces. Feo en cuanto a Trice. Después de haber acercado, después de haber dominado un poco el desarrollo del partido. Se encuentran con este resultado adverso. Una buena diferencia sacó los Tordos. Tres, dos, seis, mil. De lado. De lado. De lado. De lado. ¡Pazá! 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 Ya la tiene otra vez Liceo. Y otra vez se cae para adelante. Y la recupera los Tordos. Atención con esta réplica de Francisco Cazone. Limpita para que ya distribuya Pontis. No, la retuvo demasiado en el piso el número 11. Ya se había terminado la ventaja. Te conté que se había terminado. ¿Sí? Hay un extra roll duro. Cae disponen, por favor. Clarito lo despiéndola por eso y se silencio. El extra roll. Que le termina por solucionar el asunto a Liceo, ¿no? Ahí está el derechazo. Directamente afuera. Nos vamos a un line out para el tricolor. Que primero tiene que tratar de bajar el ritmo que le imponen los Tordos. Y después tratar de hacer lo suyo, ¿no? Tiene que caer y disponer. Le negó la pesca azul. Perfecto. Azul, ya hay pelota. Por favor. Allí va Nicolás Villarroya para arrojar. Una buena posibilidad para Liceo. Y Tomás Dris, que la baja en la cola. Ya empuja y se mete en zona de fuego el conjunto visitante. Hay un derrumbe. Hay un tackle, dice el árbitro. Y ya la tiene a disposición Ramiro Gazul. Primera puntadita con Tomás Castro. Por en eje se manda el número 19. Y ya hace daño. Sí la sacan rápido. Atención. Es una buena chance para Liceo. Gazul para allá. No, para acá con Granela. El que recibe es Correa Llano. Endereza la carrera y lo tomaron de arriba. Limpita otra vez esa pelota para que ya juegue Gazul. Otra vez el 9 agotando aquel lado. La pelota todavía viva y jugable para el conjunto visitante. Gazul ahora va a resetear la maniobra y va a jugar para acá con Castro. De una, sobre el contacto. Excelente el pase para Tomás Dris. Sí, pero le faltó compañía después para seguir el movimiento. Gazul, Tomás Granela. Alguna imprecisión en el manejo de la pelota, pero todavía sigue viva para Liceo. Amina por la cornisa el equipo visitante, pero la sigue teniendo y cada vez más cerca del gol de los tordos. Allí está otra vez Gazul. Granela. El pasamanos que termina en Martín Villa al piso el 4. Y ahora a jugar para el otro lado. Gazul. Que me ha golpeado el otro, tercera línea. García. Sí, señor. Allí está el número 6. Y Liceo que sigue jugando y buscando el primer try del partido. Gazul a darle ritmo. Endereza la maniobra. Tomás Granela corriendo el angulito para adentro. Otra vez Gazul. Va a haber número para afuera y se va a venir el try del Liceo. Todavía no. A un metro de lingón lo frenaron. A Enzo Chirricioni. La sigue teniendo en tricolor. Una buena secuencia. Sobre todo conservando la pelota. Gazul lanzándolo a Coder New. A un metro de lingón lo frenaron al número 3. Otra vez cerquita Ramiro. Ahora con Tomás Granela. Y ahora sí va a haber número uno. Se cayó para adelante cuando la tenía Martín Villa. El árbitro vuelve todo atrás a la infracción anterior. Jugaba gratis Liceo. Que ya se quiere mandar a anotar el try. La puso en juego Correa. Ya no. Apoyó o no apoyó. Cerquita el árbitro. Excelente toma el señor director para ver cómo no apoyó. El hombre de Liceo. Vamos a ver qué pasa con este segundo intento. Cerquita del cubre poste. Atención que se apoyan ahí. Y es try. Están alertados los de los tordos. Hay ventaja de offside que marca el árbitro Espíndola. Tosudo Liceo que se quiere meter por allí por el eje. Un movimiento de más. Por eso vuelve atrás al penal. Yo te digo que Correa ya no corrió riesgo porque se la jugó solo el penal anterior. Quiso sorprender. Lo taclearon. Mirá si te cobran penal en contra por retención. Me parece que ya estaba metido en la dinámica que traía Liceo. Para quién la tarjeta, Andrés. Parece que es para Juan Ignacio Conil. Ahí te confirmo si el catalino se va afuera. Me parece que sí. Primera línea. El pilar derecho. Sí, sí. Juan Conil se va afuera. El hermano de Ignacio Conil que está viviendo en Buenos Aires. Liceo que finalmente llega a anotar el try. Tardó, tardó. Invirtió mucha energía pero lo consiguió por intermedio de Tomás Dris. Era el momento para que reaccione el tricolor que ahora en 27 descuenta y se pone 17 a 8. Bueno, un buen try para Liceo. Le viene bien a Liceo y obviamente le viene muy bien al partido. Estamos viendo un buen primer tiempo. Los dos con buenas intenciones. Los dos queriendo jugar. Sin sacarse rápidamente de encima la pelota. Y allí un buen pase para Dris para que anote. Este try el primero para Liceo que va a quedar, si la conversión de Pérez es efectiva, a 10. Y allí le pegó Ramiro Pérez y le pegó bien. Dos más para el conjunto tricolor. Hay otra música en el partido. Rulito, los tordos arriba pero 17 a 10 y jugando con 14. Sí, los dos han fallado de salidas. En las salidas, recordá la anterior, los tordos la recuperó metiendo una buena presión sobre creo que Dris que era el receptor. Así que acá, lo decimos siempre, pero es fundamental. Hay que salir de manera prolija de tu campo. Sí. Vos tenés un par de plataformas. Mira, ahí tenés dos allá, dos más lejos. Para cirlos, para levantarlos. Tenés que conseguir firme esa pelota. Hay momentos y momentos para asumir riesgos, ¿no? Sí, sí, sí. La pone en juego Juan Cruz Reyes. Y a meter presión allí los tordos. Trata de salir el visitante. Y hay otra vez una buena intervención del autor del try del conjunto. Visitante ganando una buena cantidad de metros. Bien por Tomás Dris. Ya la tiene Gazul. Por el centro de la cancha, la habilitación para Vicente Codorniu. Re energizado está Liceo después de haber anotado el try. En el momento, además, justo. Gazul. Soltando el pase para Granela. Ve el espacio, el número 10. Y encuentra la puerta abierta. Ya se metió en la defensa de los tordos. Lo bajó Pedrito Lertora. Pero Liceo juega en la zona caliente del conjunto dueño de casa. Otra vez la toca a Tomás Dris. Buen partido del número 20 hasta ahora. Pero te fijás que lo que digo son detenciones. Porque sigue ganando metros Dris. El que se suma ahora es Adrián Cura. Distribuye por aquí y por allá Ramiro Gazul. Tratando de agotar aquel lado. Ahora con Correa Llano. Y el try, anotado por Liceo. Aprovechando su momento el conjunto visitante. Ahora, ahora el que está aturdido es el conjunto dueño de Casaliceo. Anota otra vez. Ahora por intermedio de Stanislado Correa Llano. Para respirarle en la nuca a los tordos. Para ponerse 17 a 15 en 29. Ganó muchos metros Granela con su corrida. Ganó metros también Dris. Cura que llegaba. Y después rápidamente por ese lado ciego. Para que Correa Llano anote este try. Se pone a tiro. Quizás logre el empate con la conversión de Pérez. Tenemos un buen partido en la casa de los tordos. No te podés cuidar, ¿no? Es que te iba a preguntar eso. La desconexión de los tordos llegó como consecuencia de lo que hace Liceo. ¿No? Sí. Que no estaba jugando mal Liceo para ir perdiendo 17 a 3. Y lo decías. No había hecho demasiado los tordos. Salvo la contundencia de cruzar mitad de cancha y marcar try. Que obviamente no es poca cosa. Muy bien. Aquí Ramiro Pérez desde la esquina para dejar todo igualado en 17 a los 30. De la primera parte de allí va el remate de Ramiro Pérez. Y adentro. Calibró la mira. El 15. Ahora todas van adentro. Para dejar esto igualado. 17 a 17 en 30. De un muy buen primer tiempo. Recordá el primer penal que patea Ramiro Pérez. Se le va por el segundo palo. Tiene viento hacia allí. Hacia ese sector. Por eso ha calibrado. Ha corregido. Le está apuntando más al primer palo. Para sumar con esta gran conversión. Dos puntos. Y empatar el partido. Ni seis minutos. Va a tener uno más todavía. Le está saliendo carísimo, ¿no? A los tordos el hombre de menos. Esto no siempre pasa. Dos trys le metieron. Y Reyes que otra vez la manda bien arriba para que lleguen sus compañeros a meter presión. Buena recepción del otro lado. Pero ves que gana en metros. Eso es lo que yo digo. Y bien por Matías de Paolis. Sacando a su rival de la cancha para que los tordos tengan este line out a favor. Después de siete, ocho minutos tremendos de Liceo. Está ganando en el contacto, para decirlo con precisión, ¿no? Sí. El lanzamiento de Vivas y la pelota que queda del otro lado. La capturó Martín Villa a topetear. La dejó y la agarró. Perfecto. Impecable. Lo del segunda línea. Se la quiere trabar arriba Juan Diego Paroquia. Repiqueteando llega hasta la mitad de la cancha. Y otra vez la maneja Liceo. Pleno de confianza el conjunto visitante. Armar otra puntadita. Bien por el eje. Ya la saca Ramiro Gazul. Granela. Y va a buscar bien arriba Lertora. La sigue teniendo Liceo. Gazul para el otro lado. Granela nuevamente con el pase bien arriba. Ahora para Martín Villa. Gazul. ¡No, hay Ractovia, hay Ractovia! Granela que recibe y suelta la habilitación. El pase hacia afuera para Ramiro Pérez. Era uno contra tres. Endereza la carrera el 15. Y ya la deja limpita abajo. Perfecto. Lo derrama. Gazul. Granela. Buen ingreso a la carrera de Adrián Cura. Es otro muy buen movimiento de Liceo. Que puede tener premio. Gazul. Granela. Hay número por afuera. Claro que sí. Va a llegar el nuevo try de Liceo. ¿Llega o no llega? Todavía no. A un metro de Lingón lo frenaron al hombre del tricolor. Que ahora llega a anotar el try o no. Ahora sí llega el try de Liceo. Imparable. Está el conjunto visitante de aquí para allá. Y el try que anota Tomás Castro para sumarse a la fiesta. Y para que Liceo en 33 de la primera parte se ponga arriba. Rulo 22 a 17. Una ráfaga de try por parte de Liceo. Confianza plena. Confianza absoluta para la visita. Tres try es verdad con un jugador más. Pero lo dijiste. No siempre se ve esta diferencia cuando vos tenés un hombre de más en la cancha. Qué momento el de Liceo. Perdía 17 a 3. Y al otro 19 puntos pueden ser 21. ¿En cuánto tiempo? En menos de 10 minutos. Porque en 7 minutos faltan 3 para que vuelva el infractor. Esa es la referencia. Exactamente. 7 minutos 3 try. Chicos, rápido. Sí, ya estamos Andrés después de la patada de Rama Pérez. Dame un segundo. Bueno. Otra vez desde la esquina le pegó Ramiro Pérez. Esta fue para afuera. Pero Liceo está arriba. 22 a 17. Ahora sí Andrés. Con 2 más jugaba Liceo en esa última jugada. Los últimos 2 minutos lo jugó con 15 jugadores. Liceo y con 13 los tordos. Porque estaba afuera Luciano Magnoni lesionado en el bíceps. No pudo mantenerse parado. Así que no podía ingresar. Pedro Quevedo, quien era su suplente. Después del try ingresó el rubio tercera línea de los tordos. Por eso defendió los tordos con 2 menos en esa oportunidad para que Liceo marcara el try. Excelente aporte. Andrés, porque ahí se nota entonces cómo lo leyó también Liceo, ¿no? Yendo por el eje profundo con 2 menos. Es bastante complicada la cosa. 35 de la primera parte. Pero ahora corrigió todo. En las salidas ha corregido todo la visita. Y además está anímicamente a tope. On fire. Sí, señor. Ramiro Gasulo ahora con un poco más de tranquilidad. Pedro Quevedo con la 22. Muy bien. Sí, sí, el rubio lo conocemos. Ahí Nocón en ese intento de capturar la pelota de parte de Juan Arnud. Todo es de Liceo Rulito desde la amarilla que recibió Juan Pablo Conil. Y ya la tiene otra vez Granela. Pero mirá la actitud de Liceo porque era Nocón de Arnud y siguieron jugando. Y se desentendió del juego de Arnud y se desentendió del juego de los tordos. El árbitro no prosperó, vuelve atrás a cobrar el Nocón del número 8. Pero hay que seguir hasta que el árbitro no sancione y se sigue. Sí, señor. Y ahora los gestos de protesta, entre comillas, son de los de los tordos, ¿no? Cuando todo fluía, de repente, se vino la ráfaga del tricolor. Sí. Y se viene el pausa café en 5, ¿eh? Lo estás esperando. Lo estamos esperando, Raúl. ¿Qué pasa que comí una pizza recién y no tomé café? Pues te respeté. Y, pero además, pizza con café, ¿no? No, con una gaseosa, pero después te dicen, ¿querés acompañarlo después de un cafecito? Sí, Andrés. Cambio en los tordos, Rodrigo Espejo ingresa por el amonestado con él para jugar y disputar este scrum. Y sale García Luque. Va a tener que estar 10 minutos por un ratito. ¿Cuánto le quedaba? Nada. Un minuto menos de cada uno. Va a tener la posibilidad de volver. Muy bien. Menos minutos, bueno. Excelente, Andrés. Mirá, un solo scrum en 10 minutos. Sí. En 9 minutos, este scrum. Y con derrumbe de parte de la elección es lo que ve el árbitro Juan Espíndola. Y te digo, yo sumo. Sí. Yo sumo. Como está el partido, además, tenés que frenar este envión del conjunto visitante. Mirá. Y creo que Ponti ya le dijo a su apertura y pateador, vamos a los palos, ¿no? Ahí está. Ahí se produjo nuevamente el cambio. Volvió a salir Espejo y vuelve a ingresar Conil y vuelve a ingresar también García Luque. Muy bien. Bueno, a Espejo hay que poner un 10 porque entró un scrum y le cobró un pelo a la favor, ¿eh? Uno de uno. Uno de uno. Sí, sí. Muy bien, va Pedrito Lerto ahora para tratar de achicar distancias en el resultado. Y sobre todo, para que los tordos se vuelvan a acomodar a este primer tiempo que lo tenía en principio en una situación claramente favorable, pero qué buenos 10 minutos de Liceo. Allí va Pedro Lerto, la le pegó Peter y esta me parece que, bueno, da en el palo. La réplica del otro lado con Stanislav Correa Llano y esa pelota directamente afuera, pero ya la pone en juego Juan Arnout. Tiene gente para jugar, ¿eh? Sí, señor. Se vienen los tordos desde el fondo. Juan Cruz Regis. Ataque el espacio y tiene pase justamente para encontrar a Mateo Panoquia. Ahora sí, bien bajado. Santiago Pontis. Juan Diego Panoquia. Pontis. Arnout. Quiere responder los tordos. Después de un excelente momento de Liceo en el partido. Matías de Paolis. A los tobillos le llegaron al número 21. Excelente el tacle de Adrián Cura. Reyes con el pase. Está viva. Y atención con esta réplica para Francisco Cazone. No pude encontrar destinatario ese pase. Era una chance clarita, clarita para los tordos. Pero todo termina en line-out para Liceo cuando le quedan menos de dos al cierre de este excelente primer tiempo. Se pasó Vera en segunda línea que estaba como win. Fijate, cuando llega el pase de Cazone ya estaba por delante Vera. Bueno, se despertó los tordos, parece, en un muy lindo primer tiempo. Necesito este primer tiempo mañana a las 9.55. Bueno, vamos a hablar con la gente italiana. ¿Qué partido de Mariana, Raúl? No estuvo tan bueno hoy el partido. Bueno. Petrarca contra Viadana. Bueno, debería ser un buen partido. Sí. Pelota, no te noté con mucha compisión. No, sí, sí. Obviously. Muy bien. Listo, listo. Tomás Dris que otra vez pone al equipo adelante. Me ha gustado el primer tiempo de los medios de Liceo Rulo. 9 y 10. Dándole ritmo y jugando con claridad en momentos clave, además. Ahí está justamente Tommy Granella. Con el bloqueo parcial. Buena presión de Marcos Cazone. Y a ver qué sale de esto. Nocón, de los tordos. Que ya se viene desde el fondo. No la pudo controlar Juan Cruz Reyes. Quiso matar el pique de la pelota el 10. Y ahora la captura. Pero presionado. Suelta la habilitación para Mateo Panocchia. Qué selección de ahí, ¿eh? Al que no van a dejar correr porque ya lo hicieron dos veces y fueron dos tries. Liceo quiere recuperar. Hay juego, hay juego. Es el árbitro. Pero hubo Nocón en ese intento de asegurarla de parte de Ortiz Baeza. Los tordos tiene este scrum a favor. Se fue de roja Ortiz Baeza. Pero qué buena la presión de todo el equipo de Liceo. Hablaste de los medios. Para mí los forwards están jugando un gran partido. En eso de la presión. Disputándole cada pelota. Creo que los medios están jugando bien porque los forwards están jugando. Tienen más tiempo y espacio para decidir y jugar bien. Y a propósito de jugar bien. ¿Qué es de la vida de Tomás Videla, querido Andrés? Es un jugador que ya lo conocemos. El Liceo. Que es el que en general marca la diferencia en el equipo. La verdad que sí. Es un jugador que sumaba puntos con el pie. Y que ponía presencia aparte por la jerarquía. No está tenido en cuenta. No está jugando. Ni siquiera está en la intermedia. Estamos esperando a ver si se pone las pilas. Todos quieren que vuelva a jugar. Recordemos que ya lleva más de 12 temporadas jugando en primera división. Por lo cual sus añitos tiene encima. Y bueno, parece que se ha tomado un descansito. Bueno, déjenlo. Merecido descanso. Por supuesto. Por tanto tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero ya conocemos casos de otros a los que trataron de... Convencer vía operativo clamor para que regresen porque son necesarios. Bueno, buen empuje de los tordos. Como para terminar de buena manera. En el scrum sobre todo este primer tiempo. Por eso lo felicita el capitán, el negro Pontis. Habrá una más en esta primera parte para el dueño de casa. Que había arrancado muy bien el partido. Pero después fue superado por Liceo. La manda al lateral Juan Cruz Reyes. Y la última de este primer tiempo es este line-out para los pájaros. Es la última, es la última. Gritan desde afuera. No se halló, ¿no? En este final de... En este momento en donde Liceo lo superó. Sí. En varias facetas del juego. Uy. Ese es Magnoni. Sí, ahí estaba Luciano Magnoni. Y ya la tiene Santiago Pontis. Lertora. Juan Cruz Reyes con el doble comando apareciendo por atrás. Matías de Paolis para sacarla del ruido. Frank Casoner recibe bien lanzado. Ya la deja presentada. Levanta Ibar Nutt para dar una puntadita más. Quedó mal ubicado. Y llegó a pescar el hombre de Liceo. Sí. Pero en penal para el árbitro Espíndola. Correa ya no llegaba para pescar esa pelota. Si tenemos tiempo, apenas termine el primer tiempo. Lo tengo Juan Pimichel y el técnico Liceo. Le sacamos dos palabritas, ¿le parece? Bueno. Pero primero vamos a este line-out para los tordos. Sabes que no vi el penal. Te iba a preguntar eso. Me parece que había pescado bien el jugador de Liceo. Tal vez no lo hizo de pie. Es lo único que se me ocurre, ¿no? El árbitro Espíndola estaba en el piso. Quizás tenía la rodilla en el piso o algo en el piso, pero... Pero tal vez fue porque lo desplazaron. Sí, para mí había sido lícita la pesca. Coincido. Es el típico gesto que además genera frustración en el que viene lanzado, ¿no? Mirá. Ahí lo tenemos. A ver. Arnud. Es perfecto. Pero ahí ya estaba en el piso. Con una rodilla en el piso la pesca. Sí. Finita. Sí. Lanzamiento a la cola. El riesgo que termina con premio para Liceo, que además se viene desde el fondo. Con Ortiz Baeza. Ya la tiene Gazul. Granela que la saca de la cancha para ir a descansar. Se termina la primera parte con la ventaja parcial de Liceo. 22 a 17. Andrés, ¿lo tenemos o no lo tenemos? No, no, no. Ya la tenía que tener el mato. Muy bien, ya estamos de regreso en Guaymallén, en la Casa de los Tordos A la espera del arranque de la segunda mitad Con Liceo en ventaja 22 a 17 ¿Y alguna modificación Andrés en alguno de los equipos? Sí señor, en Liceo entró el Pony Manresa Mariano Manresa con la 18 Y se retiró Codorniu, cambios de la primera línea Manresa con un pasado, varios años jugando en el Pro D2 de Francia Así que vuelve a su club de sus amores Muy bien Solo el silbatazo de Juan Espíndola Arranca el segundo tiempo con Liceo arriba, 22 a 17 Y la pelota que Ya quedaba del lado de los Tordos para el árbitro Ahí en fracción por una pantalla Y ya en el arranque nomás del complemento Hay penal para el conjunto dueño de casa ¿En los Tordos alguna modificación Andrés? Sin modificación en los Tordos Gracias por el café Raúl De nada, seguí con lo justo, me eché un pique Pero estás intacto Respira Inhalo y exhalo, pero no tengo nada para inhalar Juan Vivas a cargo de este lanzamiento para los Pájaros En la primera colocación esa pelota le cae a Quevedo Pero no estaba adelante Quevedo Sí, coincido Raúl Libera el negro Pontis Juega los Tordos Otra vez Santiago Ahora con Juan Pedro Quevedo No lo dejaron progresar ni un metro al número 22 Pero ya está limpita otra vez esa pelota para Pontis Allí la saca Santiago El toquecito de Juan Cruz Reyes Y la cobertura sin problemas del otro lado De Ramiro Gazul Siempre, siempre cerca de la pelota El 9 Vamos a ver el line A ver si se le fue la pelota hacia adelante Para mí en este movimiento Cuando la busca Se le va hacia adelante Sí Sí Habíamos visto bien Sí señor Y se vienen los Tordos Con Pedro Lerto La que amaga No, vuelve todo atrás Estaba fuera Estaba levantada esa banderita Y me parece que había algunas dudas De para quién era, ¿no? ¿No fue penal afuera? Es para los Tordos Y otra vez Juan Vivas De afuera gritan de todo Ahora sí La baja Quevedo Y se la deja en las manos a Pontis Reyes por el centro de la cancha Qué buen tacle del otro lado Era Álvaro Ollonarte Que llegaba bien de punta Pontis Reyes La aparición De Mateo Panoquia Estopetea Y se saca a rivales de encima Se agarra a velocidades Muy difícil de bajar El número 14 Salita Cleador Salita Cleador Dice el árbitro espíndola Ya la tiene Pontis Allí reparte juego el negro Este es Juan Arnut Pontis otra vez Reyes Lertora Endereza la carrera Peter Y la deja viva Para que otra vez Suelte el pase Reyes Buen tacle Y la pelota todavía jugable Para los Tordos Pontis Reyes Amaga el cruce Y suelta la habilitación Un riesgo desmedido Cuando había un hombre de Eliseo Que impactaba contra su rival Era Santiago Zabaleta Para atrás Para atrás Dice el árbitro Por eso todavía continúa todo En modo caos Está el partido Salita Cleador Arriba Arriba Pero al igual que en el comienzo del Piertín Porque proponen esta segunda mitad De los Tordos Si señor Ahora con Lertora Limpita para Pontis Corrió la base el negro Porque no tenía La habilitación limpita Para Reyes Y del otro lado La respuesta de Ramiro Pérez Si pero después se equivoca Pontis Si Es como que se la sacó de encima La pelota Buenísima Buenísima Gritaron desde afuera Y fue buenísima Tiene un cañón Ramiro Pérez En esa pierna derecha Ahora la hilón para los Tordos Te pasó cerca Era para saltar Y agarrar Y cantar Marc A ver que Hay que ver Si pueden mantener el ritmo Del primer tiempo Si se puede Mantener No te digo los 80 Pero unos 65-70 Otra vez la baja Quevedo Ya la tiene Pontis Juan Cruz Reyes Por el centro de la cancha Soltando esa habilitación Para Julio Ortiz Julián Ortiz Perdón Que ha ingresado En este segundo tiempo ¡Ay! La puerta estaba abierta Para Matías de Paolis Lo baja desde atrás Se le pasaba justito Francisco Casoni Y la pelota recuperada Por Liceo Y además fue sin mirar El pase de Paolis La saca Ramiro Gasul Armando esa primera célula Cuando se caía justamente de Paolis Otra vez Ramiro Ahora con Granela El pase largo Para este zurdazo A la posición de Arnut Hay un buen partido de Arnut Sí Marcos Casoni Amagó el kick Y se mandó Le llegó Bien Correa Llano Otra vez Marcos Casoni Repiquetea Y ahora si se quiere mandar Contarera Francisco Pontis Reyes De una Para Matías de Paolis Hay número por afuera Para los tordos Se suma a la movida Agustín Vela Que endereza la carrera Y ya se mete En zona de 22 Soltá azul Dice el árbitro Ya la tiene Pontis Pero enlenteció La salida Aliceo Juan Diego Panoquia Lo frenaron en seco A intento de contra Rack del tricolor La tiene otra vez Pontis Nuevamente Ortiz Que encontró la puerta abierta Y se mandó Que desinteligencia defensiva De Aliceo Para el try De los tordos Que ahora se pone 22 a 22 en 6 De la segunda parte Con la misma receta Que le dio mucho resultado Aliciano En el primer tiempo Ahora los tordos Se ponen 22 iguales Rulo Hay error individual En la marca Porque No puede detener Al portador De la pelota Gazul Tampoco puede su compañero Fue entre los dos No fue un error De sistema Defensivo Si no fue un error Individual Para que Juliano Ortiz Anote este try Para los tordos Que si convierte Va a pasar A ganar otra vez Y ha comenzado bien La segunda mitad Si Lo veíamos Andresa Ignacio Gagliotti Muy enérgico En la charla previa Que el equipo Arranque el segundo tiempo Y ameritaba Si estaba dando indicaciones Rápido te cuento Antes de Si Perspectiva por Peter Seguro El hombre del try Se produjo recién Por García Hicieron un cambio De camiseta Que nadie se enteró Nadie lo vio Esa camiseta La tenía Ortiz La pasó a Damián Barrio Nuevo Que entró al número 19 Anoten su planilla Damián Barrio Nuevo Es el 19 Y el autor del try Perfecto Muy bien Allí va el toque del Ertora Sumando dos más Pedrito Para que los tordos Otra vez se ponga arriba 24 a 22 Ahí lo tenemos de nuevo Rulo Fíjate De Super Rugby Raúl Pero Si ritmo que pueden frenar Los cambios Viste Cuando vos metes 3, 4 cambios Seguidos O con un lapso corto Si O algún en conducta O los cambios Tardan en engranar Los que ingresan Se toma su tiempo El negro Pontis El derechazo al cajón Del capitán Y del otro lado Nocon Y pelota recuperada Por Agustín Vera Con el pie con el pie La llevaba Pontis No prospera la ventaja Después del Nocon A Brass Crown Para los tordos Que ahora está en su momento Del segundo tiempo Y Vera siempre es uno De los que llega primero Viste Y se pone mucho En contacto con la pelota En segunda línea De los tordos Si señor Buen partido Sobre todo en el jugo abierto ¿No? Sivera Y Arnut Si señor Coincido Hay cambio en Liceo Si ¿Quién Andrés? Guillermo Moyano Acaba de ingresar Primera línea Con la casaca Número 17 Se fue La 2 Muy bien Otra vez Liceo con la pelota Después de que los tordos También con la descarga Pueden ser 29 Está claro que es un partido Andrés 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 corregimos ¿Fue Ortiz Baeza De la segunda mitad? Y por cómo viene el partido Las inconductas pueden ser claves Si vos recibís una tarjeta En este partido Como pasó Chao Pagás Fuiste Yo no recibí tarjeta Y pagué el café No sé ¿Qué pagás? Bueno, pero pagamos Una vez cada uno Bueno ¿No te parece bien eso? Mirá que te fumar es a las 8 Por ahí Me pausa café Y pausa Salad Sí, sí Por ahí viene un poco más contundente Salad and beer Bueno, muy bien Tranquilo, Raúl Que no es un buffet froide Los tordos otra vez Con la pelota en su poder La va a sacar Matías de Pavolis Only one beer Of course Agustín Vera Presionado La deja de su lado Llega Santiago Pontis Antes de ese contrarack Lerto era con el toquecito Pelota bloqueada Le cayó otra vez a Peter Ya la tiene Pontis Reyes De una Para Matías de Pavolis Por afuera Recibe lanzadísimo Francisco Casone Queda uno a uno Contra Pérez Qué bien lo cuadró El número 15 Lo bajó perfecto El fullback Pero la pelota Otra vez jugable Para los tordos Qué buen partido De Agustín Vera Siempre se ofrece Como descarga Por afuera El número 5 Mateo Panoquia Hay buena presión Sobre el número 14 La tiene Pontis Pero retrocede Los tordos La tiene que soltar En el piso Y ya está Lertora Para distribuir Y ese pase Para Juan Diego Panoquia Qué buena La marca de Liceo Tacles ofensivos Otra vez con Barrio Nuevo Ahora Ollonarte Pontis Por acá Pide Takini Antes era por acá Ahora no sé Antes era por acá Y ahora la tiran por acá Claro que sí Con Reyes El ingreso de Quevedo A contrapié Lo mandó para abajo Enzo Chirrincioni Se multiplica en defensa Liceo Y sin infracción Lo más importante Por supuesto Reyes Para soltar ese primer pase Se caía el árbitro también Y ya la tiene a disposición Pontis Qué ritmo hay en el partido Nuevamente Agustín Vera Levantan los brazos Los de Liceo El árbitro detiene El juego Y me parece que va a consultar Con el asistente Recién hablaste del árbitro Creo que el árbitro Tiene mucho que ver En este ritmo de partido Viste que hay árbitros Que tardan Que hablan Que conversan Que van al TMO Que van a hablar Con el asistente Que cobran Todo lo que ven Este árbitro Le dio Mucho ritmo Sí Y es importante Está que arriba esto Encima no va Primero no estira los brazos No intenta detenerlo Con los brazos Para mí solo infracción No está Coincido Y es lo que está explicando El árbitro Santiago Pontis El capitán de los tordos Y lo va a llamar A Enzo Cirriccioni No sé si para advertir O para sacarle tarjeta Hay varios cambios También cuando digan Tarjeta Bueno tarjeta Finalmente Rulo Para Enzo Cirriccioni Lo que decíamos No una inconducta Te puede dejar Expuesto Y una de carne de arena Para él No sé cuál es la buena Si la de carne o la de arena Pero es una de carne Son distintas Eso es lo único que importa Porque viene de anotar El try Que le está dando La victoria al Liceo Y ahora Se encuentra fuera de la cancha Unos 10 minutos Los cambios Andrés En los tordos Ingresó el número 23 Ángelo Lizola Por Marcos Cazone La primera línea Rodrigo Espejo Quien jugara un ratito En el primer tiempo Recordarán Por aquella amarilla Ingresó por Ibarra Espejo Con la 17 Muy bien Por ahora 100% eficacia Para Espejo Te parás que entró Le dieron penal Poquito pero bueno Bueno y los tordos Que tiene esta Muy buena chance Otra vez cerquita Del ingol de Liceo Pero primero hay que obtenerla Como siempre decimos El lanzamiento de Vivas Y que veo que es una garantía Además livianito Para elevarse El número 22 Ya la tiene otra vez Y como Timón Juan Vivas Quiere empujar los tordos Y se quiere meter De cabeza En el ingol de Liceo Para ponerse Al menos En igualdad de condiciones En los números Ya derrumba la formación La va a tener que sacar El negro Pontis ¿Dónde está esa peluja? La tiene que escarbar El capitán Un hombre de Liceo Que quedaba Entre la pelota Y el rack Y el árbitro que suena El silbatazo Hay otro penal Otra chance más Para los pájaros Espejo dijo Escrown Escrown dijo Espejo Es que quiere participar Claro Ahí lo tenés A pedido del 17 Recién ingresado Con patas frescas Y a un metro de lingol Que posibilidad para los tordos Rulito Por esto que decíamos Además de aprovechar La tarjeta amarilla Para Liceo Además se expulsaron Al win de este lado ¿Quién está parado acá? Exactamente Te genera un hueco En el otro lado Automáticamente Está para 8, 9, 14 Apertura De fullback Tienen que estar de este lado Pero del otro lado ¿Quién te queda? Mira no hay nadie Pero acá no hay nadie Bueno el friki que es para Liceo Ah mirá Había algunas dudas También algunos reproches Del lado de los tordos Y ya está Ramiro Pérez Para meter el derechazo ¿Cómo se fue Liceo de esta? Sí No vi la infracción No sé por qué cobró Ese friki que en favor de la visita Cambio de los tordos Muy bien ¿De quién se trata? Arroja Juan Vivas Cachetazo En segundo orden De Ollonarte Y hay presión Sobre Gazul No lo dejaron levantar Para mí es penal clarito Para Liceo Y la tiene Ollonarte Para corregir todo Buen partido también Del número 7 Siempre allí En la batalla ¿No? Tomás Dris Que quiere dar una mano también Y ya la tiene Gazul A disposición Tomi Granela Con el derechazo al fondo Ahora sí, dale Y ya se viene la réplica Del otro lado Con Marcos Casones Perdón, era Francisco Casones Marcos ya había sido reemplazado Por Ángelo Lissola Este es Matías de Paolis Limpita esa pelota Para que distribuya Franco Barrenti Que allí está con la 20 También en los tordos Buen contra Rack Deliceo Pero la sigue teniendo Un conjunto dueño de casa Reyes Tenía pasa interno Y le cayó a Barrenti Esa pelota Momento de imprecisiones Por los dos lados Pero la tiene en los tordos Guardó Y se mandó Francisco Casones Estaba bien advertido Gazul por allí La pelota queda para Liceo Otra vez Ahí no con Sí, coincidimos con Espíndola Y después de este momento Caótico Vamos a otro scrum Favorable al dueño de casa En 18 de la segunda parte Se lamentaba La barra de Liceo Que está en esa tribuna Por el no con De su jugador Lo cierto que hace mucho Se está jugando En el campo del visitante Es como que te mojan la oreja Pasás a ganar Te meten un traje Te dan vuelta el partido Y otra vez a levantar Y otra vez jugando En el campo del rival Y otra vez siendo protagonista Cambio de Liceo Se retira lesionado Tomás Zabaleta Ingresó en su lugar Dámbola Con la camiseta Número 6 Tomarse Luca Dámbola Muy bien Luca Dámbola Bueno Empuje de los Chordos Otra vez Abre los brazos Ramiro Gazul Como pidiendo algo A favor de su equipo Muchachos Muchachos Todos piden Es que es un momento Crítico del partido Rulo Muchachos Voy a hablar Voy a hablar Los seis Van a escuchar a mí Muchachos Muchachos Terminemos con estas cosas Venimos acá a jugar Dejemos las mañas Por favor Jugemos al escramprolisco No hay más advertencias No hay más chavales Ahora vamos a tomar media Clarito Ahora pedirle a primeras líneas Que dejen las mañas Es imposible ¿No? Es como pedir a mí Que deje café ¿No? Pero bueno Ya advirtió Espíndola Que a partir de ahora Se viene la tarjeta ¿No? Basta de advertencias Vamos a ver quién paga Rulo Esto ya lo conocemos También Para mí había preempuje De los tordos El árbitro entiende Que el friki Que es para el dueño De casa Ya la pone en juego Arnut Sin esperar a nadie Sale yectada esa pelota Y la recupera otra vez Liceo Me parece que el que esté Más tranquilo En este momento Se lo lleva Viste que en el primer tiempo Hablamos de la aceleración De los jugadores Totalmente Reyes Asumiendo riesgos Con ese pase de Revers Para Mateo Parroquia Con otro pase de Revers Le cayó a Francisco Casones Los de Liceo Taclean Los de los tordos Están en modo NBA All Star Game Otra vez Arnut A topetear Por allí Damián Barrio Nuevo La saca Barrenti Pedro Lertora Por afuera Juan Cruz Reyes Otra vez Peter Quevedo Que recibe Por el callejón externo Y con lo justo Lo mandaron para abajo Al tercera línea Barrenti Cerquita de la pelota Le da continuidad A este movimiento Del conjunto dueño de casa Ya la dejó presentada Panoquia hacia afuera Rodrigo Espejo Barrenti Reyes De Paolis Este es Mateo Panoquia Con campo para correr Zafa de la marca Y ya se mete En zona de fuego Tiene pase para afuera Queda uno a uno Francisco Casones Y se va Y se va Y se fue No más El trail de Francisco Casones Jugada de toda la cancha De los Tordos ¿Te acordás Cómo había comenzado Rulo con ese Reverse de Reyes? Bueno hubo premio Para tanto riesgo Los Tordos Ahora se pone 29 iguales Es un partidazo Raúl Y la velocidad De traslación Del equipo De los Tordos No le permite Reposicionarse Defensivamente A Liceo Después de esta Muy buena jugada Colectiva De un lado Hacia el otro Termina con Francisco Casones El menor De los Casones Anotando este Trae Para empatar El partido Yo te digo Allá podían terminar Así 29-29 Se van los dos contentos Y nosotros también Y si ya está Lindo partido Lindo 60 minutos De partido Andrés Reyes Es de hacer Esta clase De cosas En los partidos O fue sorpresa Del momento No Es valiente Es atrevido Es la verdad Que es un jugador Muy atrevido Siempre le gusta Hacer esas cosas Un jugador Que ha jugado Mucho tiempo En Intermedia Pero por lesiones Ha tenido que Buscarse su lugar Y bien que lo ha hecho Cambian los Tordos También en la primera niña Ingresó Facundo Placeres Con la 16 Y se retiró Juan Conil Muy bien Igual hubo Rever de Reyes Hubo Rever de Panogia Hubo Rever de Todo tipo Si si Asumió riesgos Los Tordos Como en general Hace Es un equipo Que le gusta Tener pelota viva De cualquier lado Pero Tuvo premio Esta vez Si Y no nos olvidemos Liceo Con la tarjeta amarilla Lo que decía Rulo Le iba a costar Al que recibiera Justamente El Simbin Pedro Lertora Acaricia Esa pelota Peter Para que los Tordos Otra vez Se ponga arriba 31-29 Le quedan 18 Un partidazo Que buen partido También el de Mateo Panogia Como arrastra Jugadores Como arrastra Gente Como gana Constantemente La línea de ventaja Después es muy importante Cuando Panogia Tiene la pelota Que lleguen los apoyos De un lado y del otro Interno y externo Para continuar El movimiento ofensivo Eso fue lo que tuvo Los Tordos En esta jugada en particular Totalmente Si le da 5 metros A Panogia Té liquida Bien Arnud En esa salida Y bien por Rodrigo Espejo Asegurándola Ya está Barrenti Para distribuir Barrio Nuevo De punta Escuchaste eso Tranquilo Vámonos Que salgan de ahí De manera prolija Utilizando el pie Tal cual Barrenti con el derechazo Esa pelota va a quedar adentro Y del otro lado Ramiro Pérez Amaga el pase Y se quiere mandar Le tomó los brazos Pedro Lertora Excelente lo de Peter Que ahora lo soltó Para no cometer penal Gazul Por el lado corto La recibe Martín Villa Limpita otra vez Para Ramiro Gazul Se viene la bomba El cajón Si Ahí está el kick del 9 La carga Ollonarte Y para mí A Inocón De parte de Francisco Casones Para atrás Dice el árbitro La pelota De todas maneras Queda del lado De la visión No El penal para los tordos Todos aplaudan Todos celebran Es el momento del local En este segundo tiempo Yo creo que El Meos Crown Tiene que avisar Que va a usar el pie De esa manera Porque solamente Fue Ollonarte Que estaba por allí Y atención Porque esta pelota Queda viva Rulo Terror no forzado Este Ya la tiene Ramiro Pérez El derechazo del 15 Porque la pelota Al cajón Es una pelota a disputar No es que vos La entregas al rival Pero si vos no avisás Que vas a usar el cajón Si no tenés a nadie Para ir a disputarla Y a correrla No hagas ese kick El sentido de la maniobra Es ese Sobre todo Si tenés el jugador De tu lado Muy apto Para ir a buscar la rima Otra cosa es sacarte presión Por el lugar Donde está jugando Dentro de la cancha Y otra cosa Es a disputar la pelota 16 para el cierre De este excelente partido Entre los Tordos y Liceo Ya la tiene Barrenti Se agacha Espíndola Reyes Peter Lertona Con el pase por afuera Se le cayó Para adelante A Mateo Panocchia Cuando ya estaba Con la servilleta Al cuello El número 14 Tenía La autopista libre Para adelante Pero ya juega Liceo Que está absolutamente partido Está libre Dice el árbitro El viejo y querido Doble salteo Había metido A los Tordos Ahí está El pase De Tomás Granela La va a capturar Guillermo Moyano Uno de los que ha ingresado Frescos en el segundo tiempo Para el conjunto tricolor Que ahora juega Con Alba De la cancha Gasul Perdón Era el ingresado Karim Balmaceda Con la número 21 En reemplazo del 9 Ahí está otra vez Balmaceda Que no la puede sacar Ahora sí libera Otra vez el pase De Balmaceda Para Mariano Manresa Por afuera Ya la tiene Tomás Castro Endereza la carrera Y le llegaron entre dos Pero la bancó muy bien En la tercera línea Autor de uno de los tries En el primer tiempo En el mejor momento de Liceo En el partido Balmaceda Otra vez Manresa Al piso Va el número 18 Balmaceda En dos tiempos Soltaba pase No había descarga Jaino Con Que marca el árbitro Juega gratis Con Tomás Granela El conjunto de Liceo Guarda Ahí va Ortiz Baeza De pie De pie Pide Espíndola Balmaceda El pase abajo Para Granela Con lo justo En un tiempo Se la alcanzó Adrián Cura Pero hay pelota Recuperada por Matías De Paolis Para mí fue No con intencional El anterior Era ventaja de penal Y no de scram Reyes que le pega De Zeppelin Se emociona Raúl Taquini Pero la pelota Queda adentro Para esta réplica De Chirricioni Que ya volvió De la tarjeta amarilla Pérez Otra vez para Chirricioni Se quiere mandar Por afuera Excelente Tacle de Barrenti A los tobillos Con los dos brazos Como corresponde Balmaceda Balmaceda Pelota perdida Que ya le cae a Quevedo En su salsa Están los tordos Atención por afuera Arnud Que mete el derechazo Y a ver que sale De todo esto La corre Ortiz Baeza Para Liceo Barrio Nuevo Vamos a meter presión La captura el número 19 Porque se le escurrió Justamente al hombre Del tricolor Varios que quieren llegar Queda para los tordos La asegura Juan Diego Panoquia Y este es Mateo Panoquia A topetear Salidia Calla Se mete Perdón En zona de fuego Incontenible El número 14 De lo mejor del partido Reyes Hay número por afuera La tiene vivas Se la guarda el dos Y ya se mete otra vez En zona de 22 Barrenti Para el otro lado Con Reyes Pedro Lertora Para el drop Le pegó Peter Le pegó Lertora Palo y afuera O palo y adentro Afuera Uff Respiramos todos Por ahora los tordos Arriba 31 a 29 Acalambrado Panoquia Vamos a ver No le pega demasiado bien A esa pelota Pero Palo y afuera Ya salió mal La pelota Porque no picó En la punta Para mí no Conte Francisco Cazone Juega gratis Liceo Puede salir Cualquier cosa Rulo De cómo está el partido Bueno hace un ratito Se acarambló Panoquia Ya están Algunos jugadores Extenuados A casi 10 Del final A 12 Es que llevamos 68 minutos De una intensidad Cuando hay un bloqueo Que puede tener premio Para los tordos Atención La quería Barrio Nuevo Se entretuvo Ramiro Pérez Y el trae de Barrio Nuevo Llegó con lo justo Ramiro Pérez Cuando mete presión El público de afuera Qué bueno El ingreso de Barrio Nuevo Como hombre de impacto Rulo ha marcado la diferencia En la segunda parte Hay scrum para los tordos Que quiere aplicar el golpe De nocaut en el partido Cuando vos intentas Lo digo siempre Pegar a la punta De la pelota Lo que haces Es bajar demasiado A ras del piso Para impactar Y eso permite Que te bloqueen Fue lo que le pasó Recién a Reyes A Pérez ¿No? La baja tanto Que te permite Que te la tapen Le das un tiempito más Al bloquear A veces vos lo que tenés que hacer Es levantar el pie Para pegarle Por eso Cuando vos le pegabas De ese pie a la pelota Lo que hacías era Levantabas el pie Y no lo bajas Para pegarle a la punta Eso fue lo que pasó Es la trayectoria inversa ¿No? El pie a la pelota Y no a la pelota al pie Claro Porque acá Bajar la pelota Hacia el pie Y le pegás acá Cerrar el piso Es un movimiento Que tenés que hacer Muy rápido Para que no te llegue No tenés tiempo ahí Ahí no tenés tiempo Te vienen a apretar Y no tenés tiempo Mira Calambrado Está Vera De muy buen partido De cinco Sí, sí, sí Todos nos quedamos Con la corrida Panoquia Pero lo de Vera Sí Lo de Arnum También Qué buen kick Puso de rastrón Mucha claridad Para el número ocho En un momento Además caliente ¿No? Donde la tensión Está bien presente En la cancha Le van a quedar Once al partido Está arriba Los toros 31-29 Nada dicho Por supuesto Y además Con la mesa servida A partir de este Scrum A favor Igual La nota siete más Y no está nada resuelto ¿No? No digamos nada Porque puede pasar Cualquier cosa Problemas en el Scrum Ya había advertido Espíndola Acerca de las manias Hay puntos muy altos En los dos equipos Rulo No por nada Estamos 31-29 ¿No? Sí Están dentro Liceo Como decían Karim Balmaceda Con la 21 Que reemplazó Capitán Ramiro Gasul Con la 9 Y también Facundo Garita Con la 8 Entró En lugar de Martín Vila Muy bien Buen empuje de los tordos Maneja la base Arnud Tratando de generar Esa infracción Y si esto se repite Ya sabemos Como puede terminar Y hay pedido de Scrum De nuevo Si metes 3 puntitos Y te liberas Y te liberas Lo pedís Lo tenés Raúl Pero entendés Lo obligás a tu rival A meterte un try No te desgastás tanto Pasa el minutito de más Van a faltar 9 Cualquier decisión Me parece que era apta Para el momento Si ves a tus forwards Con confianza Y te dicen Vamos al Scrum Valía también Pero esto no está nada mal Pero como viene el Scrum Que el árbitro ya advirtió Y te puede comer un penal en contra Mejor asegurarte 3 Y lo obligás a Liceo A que marque un try De mínima Correcto Muy bien Todo el ritual de Pedro Lertora Es una patada muy importante Allí va Peter Sin problemas Para Lertora Para darle 3 más A su equipo Que se pone 34 a 29 arriba En 32 de la segunda parte Otro cambio Otro cambio a Liceo Con la 16 Franco Gómez Adentro de la primera línea Se retiró Pablo Berríos Buena recepción de parte de Juan Arnut Le sacaron la pelota de las manos Le cayó a Rodrigo Espejo Ahora Barrenti Otra vez con el riesgo Para Franca Zone Salgamos de ahí El grito que llega ¿No? Salida prolija Pedía Raúl Sí Y correspondía ¿No? Sobre todo en el momento De partido en el que estamos Habrá la línea Para Liceo Que tiene que echar el resto Dos emociones nos quedan Sí ¿Cómo está la cosa? No sé si no me quedo corto ¿No? Es un día generoso Raúl Sí Ah, ya los chiquitos No sé que están Se están tirando Esto Fíjate lo que es esto Va a arrojar Guillermo Moyano Una pelota Muy importante para Liceo A la cola Hay premio Una pelota parcial Vio el árbitro Esos son los riesgos Que se corren A esta altura del partido Con el cansancio a cuestas Con el viento Que también juega Tirar una pelota Llovidita Y a la cola Los Tordos juega con el resultado A favor Y por supuesto Con el reloj Que es Otro de los adversarios Para Liceo En este momento Y aliado de Los Tordos Sin duda La pone en juego Barrenti Se levanta Arnut Y se la deja A su medio scrum Reyes Amaga Lertora Por afuera de Paolis Mateo Panoquia Ahora no lo dejaron correr Ni un metro Pero La retuvo en el piso Y el penal para Liceo Sabes que te iba a decir Es momento De Los Tordos Para usar el pie Y poner el juego Lejos de Twingol Coincido Y hacer empezar Una y otra vez A Liceo Desgastarlo Desde ese lugar Obviamente ir a presionar En bloque Si, si, si Porque acá corres riesgos Haces un doble salteo Le llega tu win Que es tu as de espadas Retiene la pelota Penal en contra Ramiro Pérez Con el derechazo Al lateral Y sobre línea De 22 Habrá Lainaut Para Liceo Si, pensé que iba a arriesgar Un poco más Con la patada Tampoco está tan Conforme con lo que hizo Coincido con lo que decías Pero vuelve un poco atrás Las secuencias Y Los Tordos Se siente muy cómodo Jugando con la pelota Con las manos Es su ADN Entiendo En algunos momentos Hay que tomar otra decisión Empezá a bajar la presión Era poquito Si, si, si Estoy de acuerdo Arroja a Franco Gómez Y la pelota Le caía a Tomás Dris Ahí Nocón Es lo que vio también El árbitro Aplauden los de Los Tordos Se lamentan Los de Liceo Ahí la vemos de nuevo Rulo Mirá Otra vez Un line out A la cola Dris que quería Y después llega El Nocón posterior Todos lo llamaron El Nocón Los jugadores de Los Tordos Buen arbitraje Si Lo nombramos muy poco A Juan Espíndola Si, muy bien Y fijate que las tarjetas Que sacó en el momento Que sacó Estuvieron perfectas Nadie más Se excedió después Tomarse Mirá como se aleja El Scrum Para ver todo Le quedan cuatro Al partido Y otra vez Juan Arnud Manejando muy bien La base para Barrenti El derechazo De Lertora Y esa pelota Va a quedar viva Tomás Granela La captura Repiquetea Y se quiere mandar Le llegaba Angel Olisola Y ya la tiene Karim Balmaceda Paciencia 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 Gritan desde afuera Y Balmaceda Juega para el otro lado Dries Granela Ahora para aquí Con Garita Urandía El recién ingresado Balmaceda Granela Ese intento De Correa Llano Y la pelota Que es para atrás Y está viva Ya la capturó Ramiro Pérez El contra Enraques de los Tordos Pero la pelota Todavía jugable Para Balmaceda Se la guarda Garita Urandía Lo mandan para atrás Al ocho Para mí hacia adelante Se pasa y además Con no con Y ya juega los Tordos Barrio Nuevo Con el pase La intercepción Se terminó la ventaja Dijo el árbitro Y se va al try Derechito Al try Tomás Castro Se le cuelga a Reyes A cinco metros Lo frenó Y el propio Reyes La capturó Pero había taqueado Y no salía de la situación Por supuesto el penal Es para Liceo A tranquilizar Porque es la última Nada de tranquilizar Dice Guillermo Moyano Todos juegan Al ritmo del público Y otra vez El penal para Liceo Se va a venir la tarjeta Para los Tordos Que final tenemos Raúl Arriba los pájaros 34 a 29 Y tarjeta amarilla Para Mateo Panoquia En estos dos minutos Y medio Puede pasar De todo Justo cuando el árbitro Dijo Si acabó la ventaja Vino la intercepción Justo En ese momento Por eso No hay reclamo que valga Algunos reclamaron La ventaja No Porque el árbitro Se escuchó clarito Cuando la pelota estaba en el aire Dijo Se acabó la ventaja Porque se venía una jugada Detrás de los Tordos De esa pelota recuperada Qué final Y hay jugarreta De parte de Liceo Nada de ir Alainimol Asegurarla Ya la tiene Balmaceda Suelta esa habilitación Con Tomás Dris A dos metros Está el conjunto tricolor En un partido En un partido que Se puede definir Con una patada Raúl Lo dijiste Dos emociones ¿No? Bueno Atención con esto Uno que se escurre Llega No Llegó el try Sí Llegó el try De Liceo Pensé que no había logrado Hacer presión Sobre la pelota El try Para Liceo Que consigue Al menos Igualar este asunto En 34 Queda la conversión Un minuto y medio Para el cierre Y el try Para Liceo Que iguala este partido Rulo Un partido De locos Try de Balmaceda Parecía que se le escapaba La pelota Al 21 Fíjense No, no es el 21 Si después es el 21 Vamos a ver Porque cuando llega Lingol Se le había escapado La pelota Justo antes De que se le vaya La pelota Llega el try Increíble, ¿no? Lo de Tomás Molina El recurso, ¿no? Del 14 Que además se mandó Una de forward Rulo Y Ramiro Pérez Para poner arriba Liceo por dos El derechazo Del fullback Y adentro Sí 36 a 34 Está la cosa Lo decíamos Rulo Podía pasar De todo Aquí está de nuevo Esa buena entrada De Tomás Molina Como un forward más Levantó Se mandó Y apoyó El try de Liceo Que por ahora Está arriba Pero casi Se le hacen volar La pelota Y termina El try de Molina Y hay una más, ¿eh? Hay una jugada más Salida corta Tratar de recuperar, ¿no? Ahí está Ahí está El toquecito Del Ertora La recepción Del otro lado Liceo tiene En bandeja Este partido El derechazo De Tomás Granela Y la celebración Del tricolor Que aplica El gran impacto De la fecha Rulo Podría haber sido Para cualquiera Fue para el tricolor Que en la última Con el try de Molina Y la conversión De Pérez Se puso 36 a 34 Partido De esos Inolvidables En casa De los pájaros Liceo aplicó El impacto Y se quedó Con un triunfo De aquello Rulo Partidazo Vimos